¡Gol! Bien, ahí firme en la marca, la escapa Yáñez, ahí está Yáñez, el pase en profundidad para buscar a Benji Yáñez, viene el segundo, golazo, ¡Gol! ¡Gol! El pase cortito, se ve en la contra, se escapa a Paraíso Huachipa, el puntazo con bien derecho, ¡Gol! ¡Gol! La pelota mansita, sale para Yáñez, saca rápido, cuidado, ahí viene el tercero, ¡Gol! 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 Recuperando firme Juan Castillo, se escapa en la contra, se puede venir el segundo, el descuento, ahí está Castillo, va a rematar Castillo, Jocheca Alvarado, sigue Alvarado, vamos a ver Alvarado, el toque para buscar a Chachi Gol ¡Gol! De Paraíso Huachipa, la aparición del número 15 del Coco Galván, se equivocó Galván, muy cuidado, ahí está Asensio, Benji Asensio, va a sacar el derechazo, ahí viene, cuidado, viene el cuarto, la tiene ahí, la aparición de Almeida, vamos a ver, remata, ¡Gol! 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 En el Polideportivo, en Villa El Salvador, ahí está, no sé por qué le alcanzan un lapicero a Michael Vázquez, no, no, yo tenía mi lapicero